Buenas, soy Namen Noalcao, estamos acá con Lupus y con MissAlien, que la sigo viendo como un tipo. Eso es quien no me quiere. Lupus no tiene micrófono, y MissAlien tiene micrófono y dice... Hola. Bueno. Sí, bueno, ahí bien escribe el de abajo. Durante, como verán, hubo un par de cambios. Hemos hecho, bueno, hemos hecho una granja un poquito más grande. Estaba por acá arriba y la mudamos y le hicimos más grande, más grande y más grande. Y hice un par de shears. Durante un espacio entre los videos me puse a trabajar a hacer metales. Sí, un rato, picando, ya teníamos el cobblestone generator. Y me puse a hacer metales, como tonto. Entonces hice las shears y me puse a cortar los árboles. De esta manera, así, bien desesperado y poseído. Y con las hojas, las convertí en tierra. Ahora vamos a mostrar, vamos a hacer una gran cantidad de hojas. Nos sacamos 21 recién. Tengo 64 más en el inventario. Y vamos a llenar los barriles de esto. Entonces esto dio un montón de tierra. La cual la usé para hacer la granja. Así que ahora viene el momento de automatizar un poco más las cosas. Vamos a ver de hacer una plataforma un poco más importante para la granja. Así la granja tiene más espacios. Porque tenemos tomates que salieron de una reward bag. Salieron, hay potatos, hay carrotatos. Tenemos las reward bags para pedir. Sí. Che, Lupu, fíjate si tenés para pedir las rewards de... Ya te digo cuáles que son las que no pedimos porque vos no estabas. Dust in the Wind y Melting Stone. Sí, Dust in the Wind y Melting Stone. ¿Las podés pedir? Me digo aceptar y esas cosas. Si no, vamos a ver cómo hacemos para que las claimes después de todas maneras. Pido la bag. ¡Oh! Entonces hay que craftear esas partes de vuelta. Ahora las hacemos dentro de un rato. ¿Pido esto o no puedo pedir todavía? No, no conviene pedir por los dos. Yo ya los pedí, eh. Ah, bueno, les pido. Sí, sí, sí. Pero... A ver, se supone que estás en party. No. Acá. Ahí está. Sí, estás en la party. El tema está en que... Porque no estabas en el momento en que las hicimos, no te las completó. Así que las vas a tener que hacer solo. Así que después te doy una mano y las... Las haces para tenerlas terminadas. Tomá la tijera. Vos que estabas con el tema de los arbolitos. Igual ahora te hago otro porque... Me dio... Todos los arbolitos. ¿Te dio arbolitos? Sí. Ahora que yo voy a dejar el material que tengo. Estos son todos los metales que estuve juntando. Juan Lut, Vanilla Bean, Dragon Fruit, Lemon y Plum. Ahí me dio... Y lo otro. Nether, Redstone, Ore. ¡YES! Tres stacks de Redstone. Básicamente. Y me dio... La otra me dio Fish Sharky. Que me la voy a comer. Porque para variar siempre tengo arbolitos. Pero tenemos comida ahora. Y... Pero tengo el Fish Sharky que me ocupa espacio en el inventario. Y me lo voy a comer igual. A ver si sirve para hacer otra cosa. No, no sirve para hacer nada. Bueno. Ahí salió más tierra. Está súper bonita nuestra tierra. Y ahora les pongo más. Y como Lupus está dedicándose a hacer... Bolas y bolas de tierra. Igual... Fíjate de acumular un par de saplings, man. Y... Y no... ¿Cómo es esto? No saques más árboles. No por un rato. Porque vamos a necesitar hacer más grande la plataforma. Y vamos a ponernos a hacer eso. Yo voy a... A ver cómo se hacía esto. Aquí llegó ya. Si lo pulverizo me da 24 Redstones. Eso es una basada. Si lo cocino... No, esto es un diccionario. Tengo que pulverizarlo si o si. Y si lo rompo. Le daré un Redstone. Para mí que sí. Si tuviese un pico... Nivel metal. Me parece que sí. Pero como no tengo... Yo acabo de romper mi pico. Ahora tenemos un bloque que no puedo sacar. Bueno. Como estamos en este estado. Vamos a hacer lo siguiente. No, tiene que ser de metal. Desacatada. Voy a abrir el libro de quest. Y vamos a ver qué nos toca. ¿Quieres hacer los de Hell Kitchen, vos? Yo voy a empezar a hacer el Grout. Para hacer la... La smelting, smelting. I'm smelting, smelting. Para eso estaba arcilla. Con heladas, con heladas de arcilla. Y dust. Fíjate, Lupus, vení. Poné el material que sacaste. Llename los... Llename ese. Solamente. El resto los voy a sacar y los voy a poner con agua. Voy a hacer un balde. Para poder hacer... Más clay. Necesitamos bocha de clay. Voy a hacer un balde de metal. Cruce de Iron Ore. Pulverice de Iron. Voy a usar todo esto para hacer mucho Iron. Y voy a guardar el Restore. Vamos a poner acá. Esto, esto y esto. El martillo que voy a meter ahora. Esto lo tengo que craftear. Así. Y esto lo tengo que craftear. Así. Rompo, rompo, rompo. Mete el... En algún lado Me metí en el cofre De todas las porquerías Y ahora lo revisamos Vemos qué es Si la botella de agua ¿Dónde quedó? Está en el En uno de los cofres Queda en el de arriba ¿No la vi? Yo la vi Así estaba ahí Lupus si podés Sentate a ¿Tenés martillo? Sí A romper Cobble ¿Qué hace falta? Tomate ¿Estás comida? Mira, vení Acá en el cofre este Hay comida Tomate los juguitos Exacto, tomate los jugos de naranjas De manzana No De De carros Y necesito Diez manzanas Diez manzanas Sí Bueno Para la pues de Si no tenés manzanas Dejarlas ahí Si no hay que ponerse a farmear manzanas De vuelta La verdad que me parió Bueno, yo voy a romper esto No Está cocinándose Esto de acá Yo tenía aluminio Aluminio es re bueno para si estás ¿Qué cosa? Estoy, voy a hacer el Un Balde Y Te iba a dar un pico para que rompas Pero ahora necesitamos manzanas Así que vas a tener que hacer un par de manzanas Diez nada más Voy a hacer un balde De metal Para que tenamos un balde de metal Porque me gusta tener un balde de metal Y el tema del balde de metal Es que lo quería hacer de aluminio Porque por ahora el aluminio Tiene menos Necesidad Que el Hierro Creo que son medio Iguales en las chances Por lo que vi Te lo dejé en En el back En el cofé En el otro cofé Tenés ¿Cómo es esto? ¿Cobblestone? Sí Hacete un par de furnaces Porque ahora vamos a empezar a cocinar Yo estoy buscando ¿Qué estaba buscando? Si ves que no hay nada para hacer Puedes romper un poco de piedra Que también está haciendo falta Oiga por un cofre Y al lado Si empieza a acumularse la piedra En algún lado Atrás tuyo te puso un cofre Lo puso así Puedes dejar Lo que saques Esto ya se cocinó Oh Perra Es una Perra Toma palitos Bueno los palitos No se pueden quedar Palitos Palitos Así que con esto Vamos a empezar a hacer Grout 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 Vamos a pasar de vuelta Con el clay Sí Ok Voy a cortar un toque El strip Voy a hacer un poco El clay Así Como lo estoy haciendo Igual creo que no tengo dust ¿Qué es la botella Para hacer clay? Tengo un balde Ah bueno Entonces no estoy presionada A mi botella Pero no tengo Tengo un solo dust Bueno Pongo el dust ¿Hace más? Y me doy un clay Y esto lo vuelvo a romper Y me doy Los cuatro cositos De cosa También necesito grava A ver si este chabón Yo me puso un poco Creo que había un Gravel por acá Y un stone Y un sand Entonces Para hacer esto Era Ahí Ahí Y así Y me da Dos Bueno De estos tengo que hacer un montón Para poder hacer los ladrillos Para hacer La smelte Así que Voy a hacer Primero voy a hacer Otra cosa Bueno Voy a dejarme a farmar Un rato Fuera de cámara Cuando tengamos que Climear alguna quest O alguna cosa así Vamos a avisar Ahí está ¿Es alguien Haciendo de La chica de la pradera? Agricultora Señor Sí Sí Pero posta Que me acordé De la familia Ingalls Por un momento Pero No Ahora volvemos Bueno Ahí volví Estoy Formeando Un rato largo El minion Ya se nos está Quejando De que No está No está en condiciones Laborales Buenísimo Yo te di el 35% De aumento El 35% De cero Es cero Después de estar Como un buen rato Conseguí tres piezas De redstone Justo todas juntitas Y un poquito De glowstone De dust Es redstone Exacto De dust Es el redstone Así que tenés que hacer La arena Y después de la arena Tenés que Hacer el dust Y Tomá Entonces Ahora vamos a solucionar Que el minion Deje de Tener que hacer Picar piedra Como pica piedra Y vamos a hacer Un Un Ignos Stroger Por eso necesitamos Ting Un neumatic Zero Un machine Vamos a hacer El vidrio Ah necesito que me Separes un toque de arena Si podés O ya hiciste toda Mierda Arde Ok Vamos a hacer Un toque de arena Vamos a hacer Estos 20 bloques Y los vamos a hacer Arena Pondamos vidrio Para hacer Cosas Fíjense que A mi hice el pico Este No sé si Justo antes de cortar El video O durante Mientras hacía El primer parte del video Y ya no queda pico Martillo Perdón De iron Hiciste De iron Hiciste Hiciste Ocha de iron Y me gané Me merecía Un martillo De iron Así 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 Oh si Así Así Sacamos arena Y toda esta arena va a pasar al asador Alguien está intentando juntar también un poco de arena Para poder Redstone Para poder hacer Un cosa igual Tenemos todo este redstone Que no lo podemos usar todavía porque necesitamos un pulverizer Así que va a ser el próximo paso Bueno, vidrio Esto lo sacamos de acá Había No, este cobala no lo quiero Había charcoal acá, acá también hay charcoal Entonces pongo Dos charcoal Y la arena Y acá hacemos Metemos todos los dust Ahora vemos que vamos a necesitar Cocinar Ah, mirá, me dio 11 bouni meals ¿Qué cosa te dio 11 bouni meals? Hacer Dust Trabajar con dust Así que Veamos ¿Qué se puede hacer? Que no necesite Necesitamos Uy Eso no era Un pistón Un pistón Era algo así Y ya Uno de estos por acá Uno de estos por acá Oh Ah, mirá acá Y tres de estos No, así no era Era así Me equivoqué En El material que hice Los pedazos del Del pistón Puse el revés Necesitamos un pistón Necesitamos Madera a los costados Y iron Tin Sí, puse la madera a los costados Tin Y iron Esto es tin Esto es copper Esto es silver Esto es nickel Esto es tin Esto es tin Esto es tin Entonces Vamos a usar Bloques así Y vamos a pegarles acá abajo Zoom 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 Ahora vamos a volvernos así Esto de Hacer esto así Esta mano A manera Es como Súper molesto Lo que hay Sí A veces uno que extraña Su quarry Y un montón De más hereditos Y el dust Es lo último Que se hace Porque no hay más cosas Que hacer con dust Ok Entonces Ahora agarro Y pongo Esto acá Y voy a mandar Uno Mirá las hojas Sobre la plantación ¿Qué tienen? Sacala Ah, apareció random Ah, mirá que bizarro Fíjate de ir cosechando Eh Sting Esto ya tenemos Esto ya tenemos Esto era También esto oro 4 de iron Acá tenemos más iron Y debe hacer oro Esto es iron Bueno Yo Soy No Me voy a decir más Cualquier cosa que yo soy Es poder terminar muy mal Sí Estás esperando una confesión De repente Así media loca Sí, sí, sí Por eso me callé Y dije Eh, no Mejor no Después me acordé de una canción Que me tipo De los scouts Y dije No Porque Tipo La gente No, tampoco Hay gente en este barrio Que todavía me la canta Y es como que Piensan que Yo no seguí mi vida Y fui una persona seria En algún momento Bueno Ponele Todas las series Que uno puede llegar a hacer Y Me la siguen cantando Entonces Mejor me callo Alalala Vamos a poner Palitos acá Y vamos a poner El iron Y vamos a sacar El tin Vamos a poner Más palitos Si no puede ser ¿En qué nos gastamos En la madera? Debo quemarla Probablemente Y en esto Cochinate 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 Y se me llenó Restore Y me dio Redstone Y te dio Redstone Si Congrats Tengo Dos Buenísimo Yo Necesito Esto creo que lo podía hacer Con aluminio ¿Tenés para hacer aluminio? Probablemente Yo tengo acá Para hacer Ahí voy No 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 hace falta Que vuelvas a picar Piedra Por ahora Estamos intentando Solucionarlo Lo más rápido posible Sin que tengas la necesidad De volver a A esclavizarte Vení junto a esto Que me quedé sin Ah bueno Listo Después Ponelo en Todo lo que viste Que hay una cosa Si hay una de metales Terminé con Cuatro No cocinaste Si cociné ¿Te puedo robar Los dos iron? No Muy tarde No Pero no puedo hacer Lo que sigue Bueno Es mentira No te lo fue Ahora te armo Unas tijeras Para Que estoy Metale Tengo que hacer Esto Lo puedo hacer Con Ah es con silver Bronze Inbar Alguien Yo sabía Que se podía hacer Un Uy Salió Arbol Ahí voy a Matarlo Arbol Uy Arbol Arbol Ahí No es tan grande Si Mientras Es grande Toma acá Te voy a las tijeras Ah Aguanta No 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 Porque yo quiero Manzanitas ¿Salió las manzanitas Con eso? Si Ahora ¿Me dejas Obtener de aquí Dos 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 hilitos Necesito Dos ¿Qué? Hilitos Ah Y ahora Cuando te saques Las hojas Las pones Al otro lado Y las infectas Bueno Ya las infecté Hasta acá Bueno Pero bueno Si querés Para Esto Técnicamente Era así No Me falta algo Los dos de vidrio Si Dos de vidrio A los costados Esto acá Esto acá Esto acá Esto va 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 Y Ting Oh Yeah Correte un toque Por si acaso Lo puso No está Porque nunca sé Si va a hacer Lo que yo quiero La máquina esta Y me va a tirar La lava Para todos lados Pero Ahí está Si pero Namen es tan Boludo Que le puso Puso el coso Abajo Y no se puede abrir Uh Estaba Relleno De Boludeces Ahí está Mirá Ya tenemos 38 de cobblestone Y no tuviste Que hacer más nada Y lo bueno Es que Después de eso Lo podemos mover Si lo necesitamos Uy Comida De vuelta Comida Májate Bueno Ahora el próximo Paso es hacer Hago un macerator Que además de eso Me tengo que hacer Un Un motor Solamente porque Tenemos Infinidad de redstone No tenemos Infinidad de redstone Vos viste La cantidad de redstone Que te da por hacer Un Por pulverizar Uno de los Uno de los Tres stacks Un bloque De nether redstone No Te da 24 redstone Y Un netherrack Ok Tranqui Por Usar un pulverizer Y como le cambiaron El ratio El pulverizer Y ahora no tiene más Eh ¿Cómo se está? Vamos a ver el nombre Sí, está bien No hace falta que tenga Los diamantes Como lo hacemos Nosotros en el servidor Sí ¿Lo narfearon? No Va como ñapi Listo Ya está Matalo Nomás a largo Así que Kill the tree Bueno A ver Let me think ¿Qué va a hacer yo? Bueno Ahora que tengo Cobblestone infinito Y feliz Voy a hacer Eh La 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 Yupi Bueno Voy a hacer Una plataforma Para empezar Voy a empezar a hacer plataformas Ya fue Para hacer La farm Y para poder Es decir Para transportar la farm afuera Y usar ese espacio Para ponerla Todo lo que es Coso del grout Todo lo que es la La smelter Entonces La granja La tenemos un poco más lejos Y lo que es eso Que lo vamos a desarmar Lo ponemos ahí cerca Me parece Sí Voy a hacer eso Bueno Voy a Dejar de Grabar un rato Para poder hacer eso Vamos un rato Vuelvo a grabar rápido Porque Tenemos que terminar una vez No No Ya la Ya la terminé Está bien Pero hay que clinearla Y hay que Hacerlo Bueno Coso La del Bookbinder Bookbinder Y para eso quería No la podía haber Ahí salido Abandonada Bueno Clean reward No te da nada Te da un corto De corazón Nada Sí Pero no Desbloqueé una quest En un lado No sé No leí la verdad Ahora tenemos Una quest más abajo Que se llama Bragging rights Ah Estás rempedo Eh Estás rempedo ¿Cuál? Bragging rights Sí Es la debajo De todo ¿Dónde? Hay que hacer Forest drone Mil No Cien mil Forest drones Oh Y en unas rewards Somos bastante malos Eh La novena quest Es como Un toque imposible Pensé que habías terminado For the Hording ¿Qué te falta? Te falta poder hacer Me falta Iron Para hacer dos Yo tengo Un iron ¿Verdad? Yo tengo otro Te lo dejo en el chest ¿Y para qué sirve un bookbinder? No tengo ni idea Me parece que Te juntan las páginas De Earth Magica Pero acá no está Earth Magica Sí Creo que sí La 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 juez que terminamos ¿La pudiste encontrar? Lupus Es de La primera De Red Ring Skyblocks Es la que está abajo Del librito La del libradion Bueno Dejo de De filmar un rato De vuelta Porque voy a hacer la plataforma Dale Pero ya Vamos a terminar otra Bueno Sigo grabando Y sigo haciendo archivitos Como boludo Eh 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 ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hiciste? Hiciste For the Horde Bueno Es For the Horde No Esto no ¿Sí? Clean reward Ay sí boludo No puedo abrir Oh Y la que sigue Es como Un toque complicada No For the Horde Me hace re feliz Pero Es como un toque Complicada Qué boludo No es Acá 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 Sí Está muy buena Igual rinde eso Ahora que quiero Completar Voy a Fíjate Fíjate Que hay otra Que hay otra Para completar Y me dio Uy Bloquecitos De todos los colores Espaguetis Espaguetis And meatballs Meatballs Bueno Me haces un chest Porque No puedo ni Hacer un chest Ahora sí puedo hacer un chest Bueno ahí tengo un chest Ahí tengo un chest Eh ¿Y dónde te dejo el chest? Ponelo en algún lado Porque tengo un montón De porquería Que no puedo levantar ¿Y el otro? Ah ¿Querías dos? Sí Hacer lo doble Igual no lo pongas al lado Porque ahora la La crafting Toma eso Hay que sacarlo de ahí Ahí está Eh Sí Y estos son los quesitos Qué lindo Sí Bueno ¿Qué querés hacer con el barril? ¿Querés hacer algo con el barril? El barril Hasta te diría Ponelo abajo Abajo de esto Acá abajo ponelo Acá Exacto Abajo del Librius Extruder Ah no No tengo más barril Qué boludo ¿Qué era un Delibri? No Era un barril Pero necesitaba Cuando crafté el barril Me lo tomé Y después tuve que hacer el upgrade Y el upgrade Utilizo un barril Sí, está bien Está bien, está perfecto Bueno Te los dejo acá Sí, déjalo por ahí Y después hacemos otro Sí, obvio Tranquilo Bueno, voy a Cortar el video Bueno Estoy Migrando La La farm Del lugar Estoy haciéndolo De esta manera Por ahora Mi idea es hacer ahora Unos sprinklers Pero por cálculo Voy a intentar buscar Un par de materiales más Estoy poniéndolos Sectorizados Estas son todas Zanahorias Estas son todas papas Estos van a ser Todos tomates Cuando encuentre Cuando encuentre mi hou Entonces Me zarpe En una línea Entonces plantamos Más tomates Que me va a faltar Un cuadrado De tomate Y le das a hacer Todo esto En un pasillo doble Quedo así Y esto Vamos a romperlo Porque era una prueba Y estamos haciendo esto Entonces ahora voy a hacerla De este lado Ya de aquel lado No quedó más farm Que el espacio vacío Después voy a hacer Otro espacio Donde poner Los Tres Cuatro Donde voy a poner Los árboles Entonces Quede todo Más o menos Ordenado Se me va a volar Para el home Fag Dos Así Entonces Ahora agarra Esto Le damos un doble Entonces sacamos el agua Es un InfiniteSauce There Y acá Vamos a Replantar Trigo Y vamos a hacer un home Bueno Voy a ir siguiendo Haciendo esta idea Y ahora vamos Voy a hacer el sprinkler Se los muestro Aparte Va a hacer falta Más tierra Y esas cosas Así que en un rato Les aviso Bueno Esto es lo que Llegué hasta ahora Para hacer La parte de farms Y bastante Estamos haciendo Ahora Esperando que Quijan más árboles Para poder hacer Más madera Estamos haciendo Madera con Tierra Con cualquier cosa Ya Porque siempre Se falta Ahora vamos a ir Viendo De solucinarlo Un poco más Voy a cerrar Este capítulo Este es el capítulo Cuatro De Agrarian Skies Saludos Gracias 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 Gracias.